afuera también está la tordilla Hirsch Kelly conducida por Miguel Vázquez hay un cambio de monte en esta competencia Miguel Vázquez en la conducción de la número 8 Hirsch Kelly por Marcos Meneses ahora va la número 5 más Mace Widor Mace Widor se han jugado más de 42 mil dólares en el Pick 4 todavía tienen tiempo un minutico o un poquito menos para que puedan apostar ahí va la número 9 con los colores de la bandera de Venezuela y en sus espaldas Doctor José Gregorio Hernández vamos a ver que sucede va a entrar Luz Estrella la número 10 atención el juez atento serán 1200 metros en tierra pista fangosa la tarde de hoy aquí en Gostring Park 4 y 45 de la tarde entrando Luz Estrella con Carlos Andrés Olivero atención todas listas arrancan las competidoras de la séptima competencia del programa rápidamente Bray Venezuela a tomar la delantera insiste Mace Widor y se colocan el segundo por dentro ahora Painting of Jean es la que toma la punta y se trae medio cuerpo sobre la número 4 Fonengain luego trata de meterse la número 5 Mace Widor quedó cuarta Bray Venezuela en el quinto la número 3 Sheetway Now más atrás viene apareciendo Luz Estrella con la número 6 Winis en el último lugar vienen apareciendo Spirit Tally y última Hears Kelly en punta Painting of Jean con José Batista está adelante trae medio cuerpo sobre la tordilla Fonengain allá viene Bray Venezuela en 23-4 el parcial para los primeros 400 metros desde el cuarto se mueve bien por dentro Fonengain y luego trata de meterse en la pelea Winis desde la quinta colocación está adelante Painting of Jean trae un cuerpo sobre Bray Venezuela y el 4 Fonengain que trata de meterse en la pelea cuando vienen al giro de la última curva está adelante Painting of Jean con José Batista sacó dos cuerpos e ingresan ya a la recta final de Ghost Tripal Painting of Jean se escapa en la séptima competencia del programa y no puede perder galopando Painting of Jean la segunda victoria para esta junta José Batista y Salvatore Santoro galopando Painting of Jean la número dos fácil en las manos ganó Painting of Jean segundo el 4 Fonengain tercero la número 8 Girs Kelly cuarto la número 10 Luz Estrella